que tal gente como estamos un día más bueno ya no estamos empezando el día y estamos a medio día estoy en la hora de comer de paco está gordito no hoy día hago el sorteo que quedó pendiente fin de año la verdad lo tengo todo listo solo que no he tenido nada de tiempo nada de tiempo he estado en mil cosas así que ahora vuelto a salir a hacer uber y voy a aprovechar en hacer el vídeo ok y ese vídeo si recuerdan era de que comenten una historia o me saluden por mi cumpleaños recuerdan ellos tenían doble opción entonces los que comentaron algo alguna historia de uber pues tienen doble opción igual a los que me saludaron por mi cumpleaños aunque hay el resto que comentó saludos simplemente os amando un saludo un comentario cualquiera pues tiene una oportunidad ok así que ahora finalizar el vídeo hacemos la sorteo pero aprovecho el vídeo para hablarles de las historias de uber a nosotros los conductores nos ha pasado de todo de todo cosas buenas cosas malas cosas para contar cosas para no contar pero bueno este vídeo muy cortito pero quiero comentarles algo que me pasó a mí leí el comentario algunos de algunos compañeros algunos nos han comentado su historia y la verdad que es curioso y también unas de admirar no por ejemplo miren ahí en el comentario de los vídeos habla sobre un cliente que se dejó un celular y se fue de viaje luego ha esperado que regrese de viaje y le devolvió el celular y bueno buena experiencia para el cliente no como al principio un poco angustiante pero después la seguridad que va a recuperar lo perdido no así como él hay varias historias entonces ahí lo pueden poder leer están en comentarios cuya más o no vamos a más o menos una chiquita miraflores así que vamos para allá bueno gente suficiente por hoy voy a recoger a mi madre tengo que llevarla al dentista así que vamos avanzando porque luego me gana la hora bueno voy a aprovechar este trayecto de acá a mi casa para comentarles pues no me ha pasado mil cosas haciendo uber como a todos no cosas interesantes cosas buenas cosas malas y nada como les decía lo me han pasado mil cosas mil cosas no sé por dónde empezar pero por ejemplo la cosa a ver dejamos la más impactante para el último ya una vez el recuerdo que me sonó en san borja era de noche cuando yo trabajaba de amanecida haciendo ver de amanecida me suena para el aeropuerto ya y y sale una mujer ya pero se ve que era de la tripulación ya que no era pasajera si no se ve que era trabajaría para alguna empresa ahí en el aeropuerto señora era yo le calculo unos 50 50 y tantos años ya pero guapa muy guapa ya y era madrugada y en eso cuando llego a la casa pues sale y sale su esposo ella está bien arregladita como no como para trabajar en en el aeropuerto y el tipo sale que no que era su esposo sale sin ropa de haber estado durmiendo y se despiden no y el todo el tipo me miraba así como diciendo no este tipo por seguridad me imagino su mujer no me empieza a mirar a ver la placa mirar arriba abajo todo el carro y se despide como si no la viera después de no sé cuánto tiempo la va a volver a ver pero se despidió así no y luego la señora ya amor que tanta cosa se despidió y luego resulta que me dice te voy a agregar una parada más me dice y yo le digo ok digo así y agarra y me dice pero un favor yo te lo pago por fuera pero no quiero que quede registrado en él en el aplicativo pero está camino al aeropuerto sólo que no vas a bajar a la playa sino que en un miraflores casi llegando a san isidro tienes que recoger a alguien y ya por la avenida el ejército baja me dice ya yo le digo no hay problema y voy y sigo no cuando hemos llegado resulta que era un pata un joven ya y y también se ve que era el trabajador del aeropuerto no dije ya pues no ha querido que suba su colega y ya pues no que el caballero y paro y el pata sube chicos es cuando sufre cuando sube él han estado en unos chapes con la mujer ya o sea ellos tratan de ponerse un ángulo que yo no lo vea pero yo los veía ya eso lo que me hacía el tonto que está conduciendo concentrado pero no se estaba viendo hoy se estaban metiendo chapes hasta hasta manos se están metiendo creo ya era increíble increíble yo no lo podía creer ya decía verdad decirle de agarrar y regresar y decirle al señor señor mire lo que está pasando pero nada pues no caballero ya pues su rollo de esta gente ya pero qué cara de la mujer para hacer eso no increíble increíble y así hay un montón de cosas ligadas a ese tema no y bueno después la experiencia más locasa que me tocó vivir y ya que yo creo que nunca más se va a repetir fue una vez que voy a estaba haciendo uber de madrugada ya y bueno recién había salido a hacer uber de madrugada ya yo empezaba más o menos a trabajar a las 11 de la noche más o menos ok y ya eso que está el traficazo allá y bueno ese día se me dio por salir a las 10 de la noche salía a las 10 todo y me salió un viaje al aeropuerto voy dejó al cliente y como dije salgo o me quedo esperando un vuelo o sea porque en ese momento justo ya no habían se ve que había llegado un vuelo si había cola y entonces dije a me quedo esperar en el aeropuerto estaba en el parking esperando y en eso me suena un uber voy y resulta que era una chica era una americana ya no era jovencita ni tampoco era muy mayor yo calculo unos 30 y tantos a lo mucho 40 años ok ya la una rubia bien bonita bien guapa entonces viene y le subo su maleta al auto y veo que había puesto miraflores no y agarra y me dice yo le digo vas a tal dirección de miraflores no la chica no habla nada española todo le habla en inglés y agarra y me dice sí 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 voy pero la verdad que estoy yendo un karaoke a tomar agua a cantar a bailar porque tengo mi vuelo a las 5 de la mañana y me acuerdo que en ese momento eran como las 11 la noche 11 y media y entonces me dice quiero hacer tiempo y tanta cosa y luego empezamos bueno empecé a hacer el servicio y agarra y yo le digo le propongo no le digo por qué te vas hasta miraflores tienes algún karaoke en especial y me dice no no nada más el único que encontré en internet me dice y yo pues acá en la marina ahí mira yo ni siquiera pensé en mí en que si voy a ganar dinero me os voy a ganar menos dinero no le digo no le digo a que la marina hay unos karaokes que no están mal y te dejo es más cerca y y luego agarras y pides es más cerca para el aeropuerto le digo sí y es seguro o sea no no que te va en otras zonas y en otro distrito si te diría que no pero acá es seguro le digo quédate aquí no cantas lo que quieras y después ya al aeropuerto y eso es lo que dice la chica y por qué no te quedes conmigo me dice así acompáñame y yo le digo sí pero estoy trabajando le digo y recién he salido y agarra y la chica sí o sea sin dudar la flaca agarra y me dice y cuánto ganas por noche me dice así y yo me acuerdo que en ese momento yo sacaba la blason antes de pandemia y yo sacaba más o menos 180 en mi turno y me iba a mi casa 280 soles a veces 200 ya y yo agarré y le digo a la chica le digo le agarro y le digo no yo mi turno trabajando bajo así le digo saco 200 le dije y a 200 soles me dice así y me dice ya pues te pago tu turno me dice y quédate conmigo así me acompañas y luego me llevas al aeropuerto y yo siempre pensé que era como como que me iba a robar la chica no tenía pinta de que me iba a robar porque es guapísima ya pero decía ahí no es normal pues no hay algo raro que me va a hacer me va a quitar un riñón algo y yo agarré y a las finales yo le desví el camino no o sea estábamos yendo donde yo le dije entonces yo dije ah entonces no puede ser que me pase algo ahí le digo entonces pero siempre está con la duda no y agarra y yo le digo o sea dije no 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 me lo voy a jugar le dije que no mira prefiero que no porque no sé qué floro le metí y la chica agarró y me dijo mira hacemos una cosa te pago dos veces tu turno ya y te voy a pagar el servicio te voy a pagar 100 soles para llevarme al aeropuerto y de la marina o sea ni siquiera mira flores y yo le digo no en verdad me estás bromeando le digo así no y veces si quieres para un cajero y saco dinero y te pago de una vez para que no creas que te estoy bromeando y yo agarro y le digo y le digo en serio y me dice sí y verdad pues fuimos a la marina ya sacó plata ya y me dio 500 soles 500 soles 500 soles y ya pues ya tenía asegurado el día a la noche mejor dicho y la llevé al carajo que estacioné y le dije al guardián no le digo tío le hago un favor ojo con mi carro le hago así y ya luego te reconozco pero estate bien pendiente porque no no me cuadra algo le hago así estate cuidado con mi carro y el pata ya no te preocupes y se quedó pues el chico cuidando mi carro y yo subí pero siempre estaba con la duda que algo me iba a pasar o al carro no y nada la chica subió empezó a bailar se pidió unas copas yo estaba tomando agua luego estábamos bailando con ella la flaca se está divirtiendo como no sé como si fuese ese cumpleaños ya y luego agarra y me y ya pues no se puso chévere el no sé no como decimos en españa nos enrollamos ya la flaca uff se me pegó y tanta cosa pero pueden creer una cosa en el aplicativo no decía su nombre decía como como si fuese un logo de una empresa una marca de una empresa no decía su nombre ya y yo siempre toda la noche me la pasé preguntándole su nombre y nunca me dijo su nombre ya y agarran y ya pues ya se imaginen lo que pasó pero fue una noche increíble increíble ya y nunca me dijo su nombre al día siguiente de la la llevo al la llevo al aeropuerto voy a hacer un poquito de tiempo porque está cerca de mi casa ya toma hermano suerte suerte agarra al día siguiente yo no me quería ir está contento con la flaca era lindísima tío a su no sé ni mis mejores sueños ya en ibiza claro en ibiza y mil mujeres así pero acá en perú en perú no ya entonces agarra y y nos despedimos pero como si fuese no sé y es verdad pues no nunca más nos íbamos a volver a ver y yo nunca supe su nombre ya nunca supe su nombre y lo único que me dijo o sea en toda la noche que lo que le pude sacar fue que viví en estos unidos que era casada y que se había tomado unas vacaciones y quería desconectar de su mundo que su mundo es rutinario que gana mucho dinero pero que le apareció todos los días o sea había entrado en una rutina pues no ya y quería romper todo eso entonces se empezó a hacer cosas como si sé vivir la vida no y para mi suerte y estaba ahí en subir la vida en su última experiencia acá en perú ya y la pasé yo la pasé súper bien y me dejó un regalo mejor un collar y algo de ella no como para que la recuerde no sé dónde estará pero pero bueno sí o sea la experiencia fue bonita y a la final es también o sea 500 fue más de 500 porque luego como se llama luego cuando vemos si estoy en el aeropuerto agarro habrá sido unos 560 porque cuando estuvimos en el aeropuerto y ya me despido le ayudo con su maleta y todo ya me da 60 soles para que pague el parking imagínense ya y yo no lo podía creer y se fue yo no creyendo o sea no pudiendo ni imaginar ahí les voy a poner una foto para que para que vean para que vean cómo se llama para que le pongan cara a la situación estamos acá en la mini oficina y bueno vamos a hacer el sorteo que ya es hora de hacer el sorteo ya siguieron mi historia y ya tengo un montón de historias después tengo una con un narco mexicano que lleve el cliente de uber ya en un próximo vídeo si les ha gustado este tema de historias me avisan vamos a hacer el sorteo acá hay varios nombres el ganador se va a llevar el ambientador quedamos de que en este vídeo de productos de limpieza si comentabas ibas a participar si ponías un mensaje cumpleaños o contabas tu historia de uber alguna anécdota puedes participar dos veces entonces miren aquí están todos los que han comentado un montón no tengo mi pote de yogur vamos hacia la zara a coger un vamos a coger cinco ok y vamos a ir descartando el último es el ganador si por a o b toca uno que ha hecho un comentario o un saludo por cumpleaños pues vuelve a participar ya o sea entra de nuevo a ver vamos a coger uno al azar y ricardo franco como me saludo por mi cumpleaños no no queda eliminado queda quedan cuatro oportunidades vamos a coger otro se han caído a ver este es wilbert torres no quedas eliminado wilbert como me saludo por mi cumpleaños tienes otra opción a ver quedan tres jorge luis mora martens como me saludo por mi cumpleaños todavía sigue participando vamos a ver quedan dos césar p y contó su historia césar césar p como contó su historia está aquí en la como se me los comentarios de este vídeo que hice productos de limpieza de uber entonces como contó su historia siempre participando ahora sí a de todos vamos a coger el ganador aquí va y el ganador es brian carja yankee brian comunícate conmigo eres el ganador ok felicitaciones eres el ganador del del ambientador los que quieran confirmar para que vean que no es trampa ni nada brian comentó en este vídeo me saludo por mi cumpleaños mira que está brian carway yankee gonzález me puso feliz cumpleaños amar te veo desde el primer vídeo éxitos bro gracias brian felicitaciones ponte en contacto conmigo escriben por el youtube a mi whatsapp o al grupo de facebook y para entregarte tu premio ok felicitaciones y al resto puedes seguir participando ok ya se vendrán próximos sorteos y quería enseñarles esto este es el youtube estudio ya agradecerles un montón porque ya voy a llegar a los mil suscriptores voy 900 y tantos 926 ya así que vamos vamos súper bien gracias a todos por su apoyo estoy muy muy contento y a la acogida no porque miren todos los vídeos tienen más de mil visualizaciones este por ejemplo el mejor conductor de uber tiene 3468 vistas entonces está súper no estoy estoy súper contento estoy súper contento hay vídeos que la verdad que han roto mejor que otras miren por ejemplo este de índice de estación 6721 vistas pues este de aeropuerto recuerdan que hice el vídeo del aeropuerto 4945 vistas el de uber glp como consumo y todo eso 4908 así que muchas gracias chicos nuestro grupo o comunidad no sé cómo llamarlo nuestro canal ha crecido un montón y nada vamos a seguir haciendo sorteos seguro cuando llegue a los mil suscriptores voy a hacer un nuevo sorteo que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima chau